Mili, organizando un torneo, tercera edición de este certamen de volei. Sí, vamos a hacer la tercera edición de la Copa Canal 2 este año, por razones de que retrasos, digamos, con el tema de las comparsas y la utilización del espacio, siempre lo hacemos a finales de febrero, inicio de marzo, pero bueno, este año se tuvo que posponer para recién ahora en abril. La gente de Guayaguay Central ya confirmó el predio. Sí, sí, ya confirmó el predio, se va a hacer la semana que viene, el fin de semana próximo, el 18 y 19 de abril. En lo que refiere a equipo, Guayaguay Central, Sociedad Deportiva de aquí de la ciudad y las invitaciones para los equipos de la provincia que se acercaron en temporada anterior. Sí, la idea es mandar las invitaciones a los equipos que ya han participado anteriormente, como Rivadavia de Concepción del Uruguay, 25 de mayo de Victoria, de Guayaguay Chul, Racing, Pescadores, La Roque, Central La Roque sería, y bueno, obviamente nosotros, Esportivas, las Mamis de cada club, y bueno, vamos a ver si sumamos otros equipos de Guayaguay Chul y de Concepción del Uruguay. Hola, Mili, en lo que respecta a la liga, ¿se ha comenzado nuevamente con lo que es el torneo de Guayaguay Chul? Sí, comenzamos el domingo, hace dos domingos atrás, las chicas participaron en su 18, quedaron terceras en la clasificación de ese día, y bueno, hoy están jugando con Racing de Guayaguay Chul, La Roque y Esportiva de acá. ¿Expectativa para lo que es esta temporada? El voley, el Guayaguay Central de a poquito ha ido creciendo, la idea es comenzar a poder darle pelea a un Central La Roque, parece imbatible cada año. Sí, sí, es verdad, sumamos con todos los partidos que podemos, amistosos, ahora este domingo jugamos Liga Provincial, juega todas las otras ligas que son APB, Abru, Abier, y bueno, nos toca jugar contra Basa Bilbaso y Armonía, que son equipos que no jugamos en el año, y que esos partidos son interesantes para sumar experiencia y poder llegar a fin de año, estar en los primeros puestos en la liga nuestra, digamos. ¿Central? ¿Con qué categorías participando? Este año va a participar en Su-16, Su-18, Primera División y Mini Volley, Su-14 estamos viendo pero recién empezaron, digamos. Mili, volviendo al torneo, ¿se va a realizar como en el año anterior, en dos jornadas? Sí, se va a realizar en dos días, vamos a pedir la solicitud de hospedaje acá de la ciudad para poder alojar a todas las chicas de las ciudades que vienen de lejos, digamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!